Siempre nos quedaba a los formoseños muy lejos. Esta decisión de que sea Asunción el punto de largada ha hecho de que el Dakar transita a todo el norte argentino. Entonces, tenemos que aprovechar el paso de esto. Es el segundo evento de los fierros a nivel mundial, después de la Fórmula 1. Pero la gran diferencia, te repito, como le decía recién a los muchachos, con la Fórmula 1 y con el Jeep y motos, es que estos dos eventos son muy interesantes y desarrollan muchísimo, pero en la ciudad donde está el autódromo, nada más. En Lumbés, el Dakar recorre 3.500 o 4.000 kilómetros. Entonces, tenemos la posibilidad de mostrarnos, de mostrar nuestras bellezas naturales, de mostrar nuestra gastronomía, nuestra hotelería, mostrar la provincia realmente, porque viene una cantidad innumerable de periodistas de todo el mundo. Algunos ya están transitando, algunos ya hemos encontrado en Clorinda, en el puesto que se hizo allí, previo al paso a la República del Paraguay. Entonces, digo, es una oportunidad, es una ventana al mundo que hay que aprovechar. Y, a su vez también, es un evento para que podamos disfrutar los formoseños y ver estos monstruos que normalmente los vemos en la televisión, porque el hecho de estar pegado a la primera etapa, hace que acá todavía están todos. Porque yo he visto llegadas del Dakar, y realmente llega al 10%. Es una carrera muy, muy exigente, sumamente exigente. Acá vamos a tener la oportunidad de ver todos los camiones, todos los autos, todos los cuatriciclos, todas las motos, porque es la primera etapa.